Hola amigos de Youtube, estamos aquí en un nuevo video para el canal, esta vez estamos en algo más extraño de lo normal que va a estar en mis dos canales se trata de que pues, ustedes pueden ver, hay veces que yo grabo solamente 4 días seguidos y de un momento a otro, el otro día, el siguiente, no lo grabo, ¿cierto? eso viene a pasar, pues que yo estoy ocupado esos dos días, ¿no? esto es un video informativo, ¿ok? entonces pues, al estar esos dos días ocupado, por así decirlo, digamos a ver entonces pues, no puedo grabar esos dos días, y esos dos días van a pasar justo mañana mañana y pasado mañana no voy a poder grabar videos así que, si se dan cuenta de que pues yo no grabo ningún video, ni mañana, ni pasado mañana es por ese sencillo problema y bueno, hasta aquí el video, solamente era para contar eso pero bueno, así que pues, nada me despido de una forma ostras, pantalla captura de una forma muy extraña que no, nadie suele hacer, supongo y es que vamos a voltear la cámara hola hola bueno, en fin ehm nada, pues hasta aquí el video espero que les haya gustado no olviden dejar su like y nos vemos en la próxima los dejan en la descripción los canales de todos mis amigos youtubers por ejemplo BrianGamer15 Floquer3 Floquer3Gamer y ¿quién era más? ay mi hija y no les dejaré el de mi segundo se los dejaré se los dejaré porque sí o sea, fin de la historia y chao bueno, ahora sí hasta la vista adiós